¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Mira! ¡Es el Chuchu! ¡Quieres a ver primero! ¡No, yo! Está bien, niños. Todos pueden viajar en el tren. ¡Sí! ¡Todos a bordo! ¡Escuchen! ¡Escuchen eso! Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van. Las ruedas del tren girando van por toda la vía. Nunca imaginé que los trenes fueran tan ruidosos. Bueno, tiene un gran ritmo. ¡Escucha! ¿Qué idioma hablan los trenes? Creo que hablan Chuchu. El motor del tren dice Chuchu, 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 Chuchu. El motor del tren dice Chuchu, Chuchu, Todo el día. Me gustaría mucho aprender a hablar Chuchu. Solo haz así. Chuchu. ¡Guau! ¿Escuchen eso? El silbato en el tren hace Chuchu, 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 Chuchu. El silbato en el tren hace Chuchu, 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 Por toda la vía. ¡Ese silbido es muy fuerte! ¡Escuchen ese clac-eric-clac! ¡Escuchen ese clac-eric-clac! El tren en las vías hace clac-eric-clac, clac-eric-clac, clac-eric-clac. El tren en las vías hace clac-eric-clac, todo el día clac. ¡Chu! ¡Chu! ¡Todos a bordo! ¡Sí, señor! ¡Estamos listos! El conductor del tren dice ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! El conductor del tren dice ¡Todos a bordo! ¡Todo el día, clac! ¡Oh, mira eso! ¡Buen tiro! ¡Aún hay chum! ¡Chum! Los niños en el tren gritan ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Los niños en el tren gritan ¡Qué divertido! Todo el día Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Todo el día, clac! Todo el día, clac! ¡Eso fue muy divertido! ¡Quiero hacerlo de nuevo! ¿Tú? ¡Oh, свобод bro! ¡Rehí a las ruedas del tren! ¡The titular�이 n'etich muria!